Bienvenidos a una nueva entrega de nuestras cápsulas de bienestar. Iniciaremos nuestras cápsulas con dos preguntas. La primera, ¿cuántas veces escuchas a tu cuerpo o lo tienes en cuenta a la hora de tomar una decisión? La segunda, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a tu cuerpo? ¿Esa vez que tu cuerpo te dijo que pararan, pero tú quisiste seguir? El coaching dice que el cuerpo piensa y las mentes bailan. Las nuevas disciplinas han incluido el cuerpo y las emociones como parte fundamental, ya que somos seres integrales constituidos en estos tres dominios, mente, cuerpo y emociones. El doctor Humberto Maturana se refiere a los seres humanos como seres que vivimos en un fluir emocional, que nuestra emoción precede nuestra acción y nuestra emoción genera cuerpos. No es lo mismo el cuerpo o la corporalidad de una persona que está alegre, eufórica, a alguien que está triste, deprimido, pasando por una situación difícil. Estamos acostumbrados a que vivimos dentro de lo racional, las normas y las estructuras y no cuestionamos el por qué vivir así. Yo los invito a que no cuestionen este nuevo formato de bienestar que incluye las emociones y el cuerpo. Los invito a que le demos un nuevo significado, a que profundicemos juntos en este tema. Porque para generar bienestar necesitamos resignificar, transformar y ampliar nuestra mirada, nuestra interpretación de la vida, del cómo vivimos y lo que estamos siendo.